Saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional. Bienvenidos. Buenas tardes. Diez docentes y dos exconcejales de Cali obtuvieron condenas entre cinco y siete años de cárcel por el millonario desfalco a la ampliación de cobertura educativa en el año 2005. Los involucrados están en libertad, pero después de los debidos trámites legales se les dictará orden de captura. Miguel Ángel Palta tiene la noticia. De acuerdo con la fiscalía, las personas investigadas y ahora condenadas se habrían apropiado de por lo menos 950 millones de pesos. Dichos recursos los había destinado el gobierno nacional para la educación de 73.000 niños de escasos recursos en Cali. Los técnicos del CTI pudieron comprobar que los iniciados utilizaron colegios de fachada, crearon fundaciones ficticias y se inventaron nóminas falsas para apropiarse de los dineros. Entre los cobijados con la medida figuran los exconcejales Luis Mario Cuervo Villafañe y Mauricio Mejía López. Ambos fueron condenados a cinco años de prisión por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. Así calificó este delito el fiscal de la época. Frente a una empresa delincuencial, frente a un sindicato del crimen, frente a una red del crimen. También purgarán una pena igual los docentes María Hilda Ángel Murillo, Jaime Eduardo Mosquera y Alexander Cerón Ortega. Este último fue asesor de la Secretaría de Educación Municipal. Un año antes de que se abriera la investigación, la Comisión Vallecaucana por la Educación habría hecho esta advertencia sobre el mal manejo de los recursos. Encontraron una gran deficiencia en la infraestructura, donde estaban siendo atendidos los niños, unas condiciones muy, muy, muy deplorables, un hacinamiento muy tenaz. Como coautores del ilícito, fueron sentenciados a siete años de prisión, tres profesores, entre ellos la docente Ana Julia Torres, quien saltó a la fama por ser la dueña del conocido zoológico de Floralia. El juzgado primero hará efectivas las órdenes de captura contra estas personas una vez la sentencia quede ejecutoriada. Por su parte, hoy en Cali, la ministra de Educación catalogó este delito como un pecado mortal. Dijo que seguirá muy de cerca el programa de ampliación de cobertura para evitar que se repita una situación similar. La ministra de Educación calificó como una afrenta con la niñez, hurtarse los dineros públicos destinados para la educación. Es un pecado mortal, robarse la plata pública, pero por sobre todo los recursos públicos que van a financiar la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes en Colombia. De manera que si se demostró su culpabilidad, bienvenida la condena. La funcionaria aseguró que aumentará los controles para evitar que se sigan desviando los dineros de la educación pública. Para garantizar que la plata que le giramos es porque efectivamente se le estamos girando para pagar la atención de los niños, que los niños efectivamente sí existen y que no nos están inflando los valores para quedarse con la plata de la educación.